En Tomás Gómez tenemos depositados los sueños, las ilusiones, las apuestas, los desafíos, los retos, los compromisos de todos los hombres y mujeres que son la base del Partido Socialista. Pero es importante para el Partido Socialista Tomás Gómez, pero es más importante si cabe para los cientos y cientos de maileños que van a ser receptores de ese proyecto y de esa ilusión por una sociedad más justa, más solidaria, por una sociedad en que los servicios, la escuela pública, la sanidad pública, tenga su razón de ser por políticas activas de empleo y desarrollo económico. Eso es Tomás, Tomás es nuestro candidato, Tomás es la persona que es depositaria esas ilusiones y de esos desafíos que los socialistas maileños tienen para la Comunidad de Madrid. Queremos un cambio, ese cambio lo lleva Tomás Gómez.